Este es un corto video donde yo quiero darles una noticia, una noticia muy agradable que me pasó hoy. Cuando vine del trabajo, o mejor dicho, cuando fui a tener a mi hijo del trabajo, me esperaba una sorpresa. Y la sorpresa era una caja, una caja rellena de libros de Editorial Clie. Los libros que van a ver son los libros que me ha proveído Editorial Clie para yo poder hacer unboxings y también entrevistas. Así que vamos a los libros. Aquí está la caja. Tenía otro wrap, pero lo quitamos porque ahí tenía mi dirección. Pero bueno, aquí está la caja ya para que todos vean. Y aquí está la cuando se abre. ¡Oh, qué hermoso! Bueno, a mí me contaron de que Alfonso Ropero fue uno de los que metió todos estos libros. Así que gracias, Alfonso, por ser tan amable. Estos libros son proveídos por Clie. Y aquí viene también esta revista teológica que también espero hacerle un unboxing muy pronto. Bueno, aquí estamos, vamos a leer lo más avanzado de lo que hay de la teología de habla hispana. Así que yo les recomiendo, ya empecé, ya leí el primero por Raúl Saldívar, las teologías que están ahora dándose a conocer en Latinoamérica. Este es el que quiero yo leer, a ver si me lo leo mañana. Contribución de los judíos helenistas al cristianismo primitivo. Responsabilidad Social de la Iglesia por Álvarez y la excesa textual por Samuel Pérez Millos, que ustedes muchos lo conocen. Yo no he leído un libro de él, pero voy a leer este artículo de él. Y a mí me gusta esto, esto es un pequeño unboxing. Me gusta porque me recuerda a otra revista teológica que está aquí, que se llama Reform Teológico Review. Está hecho casi con el mismo formato, solo que el formato que está hecho esta revista teológica o este journal es superior al Reform Teológico Review. Así que les voy a decir al Reform Teológico Review que son reformados y que conozco a los editores que se la pueden poner al día, porque esto está de lo mejor que se está haciendo para el conocimiento bíblico. Pero en fin, pasemos los libros. Como pueden ver, leer y profetizar el credo que confesamos, por Chealtiel Durán Vadillo. Lo voy a tener, como se llama, posiblemente una entrevista con él. Casi todos con ellos, con estas personas, van a tener entrevistas lo más posible. Soy solo un cerebro, Sharon Dirks. Y estos libros que vamos a ver, Jesús, realidad o ficción. John Dixon va a venir en agosto de Nueva Australia. Él está allá en Wheaton College, allá en Illinois, Estados Unidos. Así que no sé si lo va a poder conseguir ahora o después. Está también este libro, ¿Por qué le importa a Dios con quién me acuesto? Esto yo creo que es Sam Albury. Yo creo que esto es una cuestión muy apropiada más para la generación Z. ¿Dónde está Dios en todo el sufrimiento? Esto es un libro por Amy Orr Ewing. También es un libro. Y los estoy dejando así todos juntos porque voy a decir algo. Puede la ciencia explicarlo todo por John Linex. Y John Linex, él es profesor de matemática ya retirado en el Reino Unido. Y es profesor. No es profesor, digamos, de secundaria. Es profesor. Vamos a ver. Vamos a ver si aquí la... Me dice, profesor Alec Rear, Universidad de Durham y Gresham College. Ah, no, no. Este es el que le dice. Este es Alec Rear. No me acuerdo de dónde, de qué. Vamos a ver. Me acuerdo que aquí dice. John Linex. Está. Es profesor emérito de matemática en la Universidad de Oxford. Es profesor de matemática y de la ciencia en el Green Temple College. Miembro asociado de la Sight Business School. Pero viene de Oxford. Entonces, y esta serie que estamos viendo, son cinco libros. Esta serie es específicamente para explicar la Biblia. Esta serie es para explicar la escritura. Ahora, lo importante es de que nosotros veamos cómo es que está, cómo es que se puede hacer apologética, no solamente confrontando y humillando al contrincante. Esta serie es para que usted pueda, podamos tener una conversación, un diálogo con todo esto que está, cómo se llama, aquí lo quiero poner aquí, con aquellos que no piensan como nosotros o que queremos defender la fe cristiana en el mercado de las ideas. Así que vamos a tener muy buenos unboxings de eso. Estamos llegando ya al final casi. 95 tesis de Lucas Magnin. Yo espero, como se llama, entrevistarlo también, ¿verdad? Ya le dije a su esposa, quiero entrevistar a otro esposo. Así que ya viene. Este libro yo lo he querido tener siempre desde que salió hace más de 20 años. Y gracias a Alfonso Ropero, que él que lo mandó. Así que junto con Almendra y con los otros, gracias que me lo ha hecho llegar y espero también poderlo entrevistar a él y hacer un unboxing y reseña de este libro. Nosotros necesitamos saber acerca de la filosofía. No solamente tenemos que saber cómo responder, como que fueran máquinas a los argumentos que nos confronta el mundo, sino que tenemos que saber cómo responder. ¿Por qué responder? Cómo estructurar nuestras respuestas, las repercusiones posibles de nuestras respuestas, también poder prevenir las respuestas del otro si yo respondo X cosa. Entonces, eso es lo que ha pasado mucho en la apología que yo estoy fijando el día de hoy, que solamente se les entrena a responder a algo, a reaccionar y no a pensar de los temas y cómo esto se ha hecho quizás el día de ayer. Así que esto será una posible entrevista con Alfonso Ropero. Y finalmente, este es el libro que vamos a hacer unboxing. Yo le voy a quitar esto aquí. Y dicho sea de paso, mi gato dijo gracias, porque solo saqué los libros y el gato se metió en esta caja. Ahí lo pueden ver en Facebook, pueden ver ahí eso. Esta es la primera posible y lo más pronto posible de entrevista que voy a tener con Oscar García Johnson, que él ha enseñado en Fuller. Él, ¿cómo se llama? Ahora, hace poco puso en las redes sociales que se iba a retirar de Fuller para dedicarse exclusivamente a la investigación. Así que aquí está Oscar García Johnson, el bachiller o, a mí no me gusta cuando dicen bachiller, pero bueno, es licenciado o bachiller universitario de letras por la Universidad de Laverne, maestro en ciencias humanas y doctorado en filosofía por el Seminario Teológico Fuller. Es actualmente decano académico del Centro para el Estudio de la Iglesia y Comunidad Latina, director general de diversidad, equidad e inclusión, profesor de teología y estudios latins en el Seminario Teológico Fuller, ministro ordinado con las iglesias bautistas americanas de USA. Así que lo que él está haciendo, está tratando de sacar una teología del Nuevo Mundo, o sea, algo que nosotros como latinos tenemos que hacer. Yo puse hoy algo de Paul Washer, donde cierta organización puso las palabras de Jesús y puso la foto de Paul Washer, cosa de que cada quien está con su derecho a hacer. Pero lo que yo dije de que nosotros tenemos que ver qué es lo que Jesús dice primeramente y no tanto lo que X personaje diga. Ahí está, me gusta el nombre de laña ahí. Lo tengo de referencia para también el tamaño, para que ustedes vean el tamaño de las cosas como son. Entonces, es de importancia que nosotros como latinoamericanos también reflexionemos la teología desde nuestra realidad. O mejor dicho, en el caso que estoy hablando de Clie y estoy hablando de Alfonso Rupero también, de iberoamericanos, aquellos que somos parte de esa cultura iberoamericana, es importante que nosotros también reflexionemos teológicamente y que no solamente estemos comiendo o dependiendo de una teología anglosajona, eurocéntrica, a pesar de que también España está allá en Europa, pero tenemos que estar, nosotros también tenemos que hacer, como dice en Job, hacer nuestros propios pozos, reflexionar nosotros. Y por eso es que yo choco tanto con muchos, y por no decir muchas, con respecto a todo esto. Porque yo, yo creo que yo como estudié, sigo estudiando teología y el próximo semestre va a ser, el semestre de septiembre para agosto, el año que viene, va a ser muy, muy pesado para mí porque voy a estar muy ocupado en mis estudios. ¿Para qué voy a estudiar tanto si voy a estar repitiendo lo que otra gente dice? No. Nosotros también tenemos derecho como latinoamericanos a pensar, a llegar a nuestras propias conclusiones. Claro, formándonos teológicamente con las mejores herramientas y los mejores lugares que podemos nosotros conseguir. Entonces, yo creo de que esta es una forma de hacerlo, Teología del Nuevo Mundo por Oscar García Johnson, un latinoamericano viviendo en Estados Unidos que está tratando de reflexionar teológicamente desde su realidad latinoamericana. Así que estos son los regalos que manda Clie. Son muchos para poner aquí, yo sé, son demasiados, creo yo, pero gracias a Clie por ayudar, por poner estos libros. Estos libros, una vez más, los recomiendo yo para que, porque ustedes puedan saber cómo se puede dialogar, no solamente tirarse a la muerte, estar haciendo debates que en realidad no llevan a nada, como respecto al canon y cosas así, que solamente uno está mostrando quién sabe más o quién sabe menos, sino que lo que se puede hacer es dialogar y para que todas las partes salgan enriquecidas y no humilladas. Muchas gracias, Clie. Espero que en los próximos meses estemos coordinando para así poder introducir a estos autores a mi público de este canal y de estas redes que yo tengo y como también al pueblo de la hispana para que así puedan expandir sus horizontes. que yo les bendiga, no se olvide de dejarme un like, aquí es diferente, dejarme un like, suscribirse al canal para no perderse todas estas unboxings y todas estas entrevistas, no se olvide de ver las notas del video donde puede encontrar cómo poderme apoyar, tanto como PayPal, Patreon, si usted quiere apoyarme también se puede hacer miembro de este canal con 5, 10 o 15 dólares al mes y también le pido que deje un like y que comparta este video para que así el algoritmo sepa y no se olvide dejar un comentario si hay un libro en especial que a usted le interesa deje su comentario o si lo ha leído déjenos también saber qué le pareció el libro. Que les bendiga y hasta la próxima.